Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido al canal Inglés to Me. Soy el profesor Diego y te doy la bienvenida a tu octava clase de tu curso de inglés completo. Antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna clase y apoyar este video con tu like para seguir subiendo más contenido como este. Y si tienes alguna duda o opinión, no olvides dejarla en la cajita de comentarios. El día de hoy aprenderemos vocabulario de la ropa, el des, dat, dis y dos, el singular y plural, a cómo comprar ropa y los adjetivos. ¡Empecemos! Lo primero que aprenderemos el día de hoy será vocabulario de la ropa. Clothing Veamos Shirt Camisa Pijama Pijama Dress Vestido Skirt Skirt Falda Blouse Blusa Jacket Chaqueta Seat Suit Traje Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ibas a repetir en voz alta. Empecemos Shirt Pijama Pyjama Dress Skirt Blows Jacket Suit ¡Excelente trabajo! Continuemos con la siguiente parte del vocabulario. Veamos. Tie Corbata Belt Cinturón Sweater Sweater Calcetines Volvamos a repetirlos, pero esta vez, tú me irás a repetir en voz alta. Empecemos. Tie Jeans Jeans Shoes Socks Ox ¡Excelente trabajo! Continuemos con la siguiente parte del vocabulario. Umbrella Umbrella Sombrero Sombrero Necklace 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 Globes Globes Sunglasses Necklace 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 Ahora las explicaremos Dos Pero antes, debes saber que These 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 Estos son utilizados son utilizados solamente cuando hablamos de cosas en plural, por ejemplo, shirts, jackets, dresses. Muchos Muchos a la hora de aprender estos demostrativos se confunden cuando van a usarlos, pero la forma correcta de utilizarlos es… Utilizamos los demostrativos These y These para hablar de distancias cortas. Por ejemplo, supongamos que tengo un marcador en la mano. This is a marker. Este es un marcador. These are markers. Estos son marcadores. Una distancia corta es algo que tengamos a la mano, en este caso el marcador o los marcadores, suponiendo que lo o los tengo en la mano. Utilizamos los demostrativos That y Those para hablar de distancias largas. Por ejemplo, supongamos que veo a un amigo cruzando en la calle. That is a friend. Ese es mi amigo. Those are my friends. Esos son mis amigos. Una distancia largas es algo que no tengamos a la mano, en este caso mi amigo o mis amigos, ya que los vi cruzando en la calle y no estaban cerca mío. Como puedes ver, son muy fáciles de usar. Simplemente hay que fijarse bien cuando va a ser singular o plural, o cuando es una distancia larga o una distancia corta. Pero, si aún así no te ha quedado muy claro, no te preocupes. Dentro de poco, veremos algunos ejemplos de ellos. Ahora aprenderemos el singular y plural. Antes de empezar, debes saber las diferencias de sonidos cuando estamos pronunciando algunas de estas palabras de manera plural. Las cuales son... La primera columna, como puedes ver, tiene un sonido con terminación S al final. La segunda columna, como puedes ver, tiene un sonido con terminación Z al final. Y la tercera columna, como puedes ver, tiene un sonido con terminación IZ al final. Veamos. A shirt Shirts A coat Coats A hat A hat A belt Belts Repitámoslas Shirts Coats Continuemos con la siguiente columna. A tie A tie Ties An umbrella Umbrellas A tie Ties Umbrellas, swears. Continuemos con la siguiente columna. A dress, dresses. A watch, watches. A blues, blueses. A necklace, necklaces. Repitámoslas. Dresses, watches. Blouses, necklaces. Muy buen trabajo. Algo que debes saber es que cuando la palabra termina con doble s o ch, a su plural se le agrega es. Por ejemplo, dress, dresses. Watch, watches. Ahora veremos. Estoy buscando una camisa. I'm looking for a shirt. Veamos. Excuse me. I'm looking for a shirt. Disculpe, estoy buscando una camisa. Shirts are over there. Las camisas están allí. Thank you. Gracias. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I'm looking for a shirt. Shirts are over there. Thank you. Muy buen trabajo. Una nota importante es que la expresión looking for la utilizamos cuando estamos buscando algo con la vista. Continuemos. Disculpe, estoy buscando una corbata. Ties are over there. Las corbatas están allí. Thank you. Gracias. Gracias. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I'm looking for a tie. Thies are over there. Thank you. ¡Muy buen trabajo! Continuemos. Excuse me. I'm looking for a dress. Disculpe, estoy buscando un vestido. Vestidos are over there. Los vestidos están allí. Thank you. Gracias. Gracias. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I'm looking for a dress. Dresses are over there. Dresses are over there. Thank you. ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! Continuemos. Excuse me. I'm looking for a necklaces. Disculpe, estoy buscando un collar. Necklaces are over there. Necklaces are over there. Los collares están allí. Thank you. Gracias. Gracias. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I'm looking for a necklace. Necklaces are over there. Thank you. ¡Muy buen trabajo! Continuemos. Excuse me. I'm looking for a hat. Disculpe, estoy buscando un sombrero. Necklaces are over there. Los sombreros están allí. Thank you. Gracias. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I'm looking for a hat. Necklaces are over there. Necklaces are over there. Thank you. ¡Muy buen trabajo! Continuemos. Excuse me. I'm looking for an umbrella. Disculpe, estoy buscando un paraguas. Umbrellas are over there. Los paraguas están allí. Thank you. Gracias. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I'm looking for an umbrella. Umbrellas are over there. Umbrellas are over there. Thank you. ¡Muy buen trabajo! Continuemos. Excuse me. I'm looking for a watch. Disculpe, estoy buscando un reloj. Watches are over there. Los relojes están allí. Thank you. Gracias. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I'm looking for a watch. Watches are over there. Watsons are over there. Disculpe, estoy buscando un suéter. Swearers are over there. Los suéteres están allí. Thank you. Gracias. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I'm looking for a sweater. Swearers are over there. Thank you. ¡Excelente trabajo! Ahora veremos. Estoy buscando una chaqueta. I'm looking for a jacket. Veamos. May I help you? ¿Puedo ayudarle? Yes, please. I'm looking for a jacket. Sí, por favor. Estoy buscando una chaqueta. Here's a nice jacket. Aquí hay una buena chaqueta. Pero esta es una chaqueta morada. Pero esta es una chaqueta morada. That's okay. Purple jackets are very popular this year. Está bien. Las chaquetas moradas son muy populares este año. Volvamos a repetir esta conversación, pero esta vez, tú me vas a repetir en voz alta. Pero este es una chaqueta. Empecemos. May I help you? Yes, please. I'm looking for a jacket here's a nice jacket but this is a purple jacket That's ok, purple jackets are very popular this year ¡Excelente trabajo! ¡Continuemos! May I help you? ¿Puedo ayudarle? Yes, please, I'm looking for a belt Sí, por favor, estoy buscando un cinturón Here's a nice belt Aquí hay un buen cinturón But this is a pink belt Pero este es un cinturón rosa That's ok, pink belts are very popular this year Está bien, los cinturones rosas son muy populares este año Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me vas a repetir en voz alta Empecemos May I help you? ¿Puedo ayudarle? Yes, por favor, estoy buscando un cinturón I'm looking for a belt Here's a nice belt But this is a pink belt But this is a pink belt That's ok, pink belts are very popular this year ¡Muy buen trabajo! ¡Continuemos! ¡Continuemos! May I help you? ¿Puedo ayudarle? Yes, please I'm looking for an umbrella Sí, por favor Estoy buscando un paraguas Here's a nice umbrella Aquí hay un buen paraguas But this is a yellow umbrella Pero ese es un paraguas amarillo That's ok, yellow umbrellas are very popular this year Está bien, los paraguas amarillos son muy populares este año Volvamos a repetirlo Pero esta vez Tú me irás a repetir en voz alta Empecemos May I help you? Yes, please I'm looking for an umbrella Here's a nice umbrella But this is a yellow umbrella That's ok, yellow umbrellas are very popular this year Excelente trabajo ¡Continuemos! May I help you? ¿Puedo ayudarle? Yes, please I'm looking for a tie Sí, por favor Estoy buscando una corbata Here's a nice tie Aquí hay una buena corbata But this is a white tie Pero este es una corbata blanca That's ok White ties are very popular this year Está bien Las corbatas blancas son muy populares este año Volvamos a repetirlo Pero esta vez Tú me lo haces a repetir en voz alta Empecemos May I help you? Yes, please I'm looking for a tie It's not enough a tie Here's a nice tie With a uniformö I want to mention But this is a white tie I want to mention It's not that it's not that it's not that it's a fit That's ok ¡Excelente trabajo! Ahora veremos... ¡Creo que ese es mi suéter! ¡Veamos! ¡Disculpe! ¡Creo que ese es mi suéter! ¡No lo creo! ¡Creo que este es mi suéter! ¡Oh! ¡Estás en lo correcto! ¡Creo que cometí un error! Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me ibas a repetir en voz alta. Comencemos. ¡Excuse me! ¡Creo que ese es mi suéter! ¡Hm! ¡No creo que eso! ¡Creo que ese es mi suéter! ¡Oh! ¡You are right! ¡I guess I made a mistake! ¡Excelente trabajo! ¡Continuemos! ¡Excuse me! ¡I think those are my gloves! ¡Disculpe! ¡Creo que esos son mis guantes! ¡Hm! ¡No lo creo! ¡Creo que estos son mis guantes! ¡Oh! ¡You are right! ¡I guess I made a mistake! ¡Oh! ¡Estás en lo correcto! ¡Creo que cometí un error! ¡Volvamos a repetirlo! ¡Volvamos a repetirlo! ¡Pero esta vez tú me ibas a repetir en voz alta! ¡Empecemos! ¡Excuse me! ¡I think those are my gloves! ¡Hm! ¡I don't think so! ¡I think these are my gloves! ¡Oh! 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 ¡Oh que este es mi sombrero. Hmm, I don't think so. I think this is my hat. Hmm, no lo creo. Creo que este es mi sombrero. Oh, you are right. I guess I made a mistake. Oh, estás en lo correcto. Creo que cometí un error. Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Excuse me. I think that's my hat. Hmm, I don't think so. I think this is my hat. Oh, you are right. I guess I made a mistake. Muy buen trabajo. Continuemos. Excuse me. I think those are my sunglasses. Disculpe, creo que esos son mis lentes de sol. Hmm, I don't think so. I think these are my sunglasses. Hmm, no lo creo. Creo que estos son mis lentes de sol. Oh, you are right. I guess I made a mistake. Oh, estás en lo correcto. Creo que cometí un error. Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me vas a repetir en voz alta. Empecemos. Vamos. Excuse me. I think those are my sunglasses. Hmm, I don't think so. I think these are my sunglasses. ¡Oh, you are right! I guess I made a mistake ¡Excelente trabajo! Ahora veremos ¿Este es tu paraguas? ¿Is this your umbrella? Veamos ¿Is this your umbrella? ¿Este es tu paraguas? No, it isn't No ¿Are you sure? ¿Seguro? Yes, that umbrella is black and my umbrella is brown Sí, ese paraguas es negro y el mío es café Volvamos a repetirlo pero esta vez tú me ayudas a repetir en voz alta Empecemos ¿Is this your umbrella? Pero bueno No, it isn't No At least No It isn't It isn't Are you sure? It isn't It isn't It isn't You sure? Continuemos. Are these your shoes? ¿Estos son tus zapatos? No, they aren't. No. Are you sure? ¿Seguro? Yes, those shoes are dirty. And my shoes are clean. Sí, estos zapatos son sucios. Y los míos están limpios. Volvamos a repetirlos, pero esta vez, tú me harás a repetir en voz alta. Empecemos. Are these your shoes? No, they aren't. Are you sure? Yes, those shoes are dirty. And my shoes are clean. Excelente trabajo. Continuemos. Is this your belt? ¿Este es tu cinturón? No, it isn't. No. Are you sure? ¿Seguro? Yes, that belt is big. And my belt is small. Sí, este cinturón es grande. Y el mío es pequeño. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me harás a repetir en voz alta. Empecemos. Is this your belt? No, it isn't. No, it isn't. Are you sure? Yes, that belt is big. And my belt is small. Excelente trabajo. Continuemos. Are these your gloves? ¿Estos son tus guantes? No, they aren't. No. Are you sure? ¿Seguro? Yes, those gloves are ugly. And my gloves are beautiful. Sí, estos guantes son feos. Y mis guantes son bonitos. Volvamos a repetirlo, pero esta vez, tú me harás a repetir en voz alta. Empecemos. No, they aren't. Are these your gloves? No, they aren't. Are you sure? Yes, those gloves are ugly. And my gloves are beautiful. Excelente trabajo. Ahora, vamos a practicar lo que aprendimos el día de hoy, utilizando las conversaciones que vimos. Recuerda que debes responder basándote en la imagen que te estoy mostrando. Yo seré el de azul y tú serás el de rojo. Empecemos. Continuemos. Shirts are over there. Continuemos. May I help you? Here's a nice jacket. Here's a nice jacket. Here's a nice jacket. That's okay. ¡Continuemos! 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 No parece que eso. Creo que eso es miода. ¡Excelente trabajo! abajo, recuerda que si te has equivocado en alguna puedes regresar el video y volver a practicarlas. Antes de finalizar te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna clase, y apoyar este video con tu like para seguir subiendo más contenido como este, y no olvides que si tienes alguna duda o comentario puedes dejarlo acá abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.